En Olancho, les repetimos, 3 de la tarde, ahí estaremos, pero, como les decimos, lléguense temprano para que disfrute de buen ambiente previo al Vive de HCH. Y seguirá el Vive de HCH recorriendo a diferentes sectores del país y del mundo también, ¿por qué no? Ya hemos cruzado las fronteras patrias y este año, pues, primero Dios no será la excepción. Yo sé que todos los vives son emocionantes, pero ¿cuál vive es el que te ha dejado como marcada? San Pedro Sula. ¡Úpale, San Pedro Sula! Estamos... ¿Verdad? El Vive de San Pedro Sula fue una cosa, creo que fue el horario, hubo un cambio de horario, recordad. Todos los vives son emocionantes, todos, todos, pero Comayagua, había 12.000 personas. Fue un vive espectacular. 12.000 personas, increíble. ¿Qué otro vive nos ha dejado marcados? ¿Dónde estuvimos con la chica Roland? Después de que aquel viejito me tocó en Cofradía Cortés. En Cofradía Cortés, en Cofradía Cortés. En Cofradía Cortés. Sí, eso ha sido un espectáculo tremendo, en Cofradía Cortés. ¿Habrá dos presentadores en el vive? ¿Sorpresa? ¿Pendientes? Tendría que ver. ¿Estamos pendientes? ¿Tendremos nuevos elencos? ¿Nuevo elenco? París generando también nuevas expectativas, nuevas voces. Nuevos rostros. Nuevos rostros, nueva animación. ¿Pendientes usted? Porque mucha sorpresa. Bueno, y deja tomo otra vez. Vale, que lo pusieron quieto a este señor, va. Y aquí, en Master, se pintan solos. Miren, y la vuelven a poner, y la vuelven a poner. Yo solo dije una vez, y la volvieron a poner. No, pero ese no fue yo, va. Si somos, ¿y quién más va a ser? ¿Qué otro hombre anda en el vive? ¿Qué otro hombre anda masijando ahí a la bailarina, a las mujeres? Agarrando a la que le tiene encima. Mira, híjole. A ese Lauren. Eso ya usted no lo va a ver el vive. Porque el vive es un programa familiar. Lo que pasa es que este señor que está aquí, se emociona demasiado. Él se desacata. Miren, cuando ustedes me ven a mí en el vive, diciéndole a Alan, por favor, y me meto. No es porque yo esté celosa, no. O porque quiere ir a matarle el cuadro a él. No, es para que dejen de andar sexy viendo de esa manera. Porque hay niños viendo el programa. Porque hay reglas que cumplir dentro del programa. Pero a este caballero, no le importan esas reglas. Yo te voy a contar una historia. Yo te voy a contar una historia. De que antes a mí, bueno, a mí siempre, bueno, a mí siempre me ha dado pena bailar en público. Ay, ay, pues, ay, no, pues, vale que te da pena, ya no te diera vergüenza. No, pero a eso voy. Desde que una vez miré a una señora de la tercera edad, pero te estoy diciendo que se estaba muriendo de la risa. Se estaba deshaciendo de la risa los bailes ridículos que este servidor estaba haciendo. Eso no son bailes ridículos, Alan. No, no trate de justificarte. No, pero si hago uno de los bailes que hago. Cuando yo no puedo bailar un ritmo, trato de... Esa señora te quiebró la rabadía. Mirá, mirá. No, 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 no. No, pero ahí van otros muchachos. Sí, no, 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 yo le dije suélteme, no. Ahí está vos también, ahí vos también. Pero él me agarró. Vuelvan a poner, compañero, vuelvan a poner. No, 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 ahí está, está mi lado, mira. No, él me agarró. No, 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 yo me lo solté. Él me agarró y yo le dije todavía que no. Y él lo hizo y después hablamos de eso. Uy, hombre, ¿cómo? No, yo me lo solté. Ahí está mi lado, ahí está mi lado. No, en serio, está mi lado. Yo recuerdo ese día, yo me enojé mucho. Yo me enojé mucho porque yo había hablado con esta persona y le había dicho que no, pero él quería ganar el premio. Y sabía que haciendo eso, después de él quería ganarle a Alan, pues que había bailado con un montón de mujeres. quiten eso ustedes pero entonces hablé con él yo recuerdo muy molesta a propósito y no volvió a suceder lo que pasa es que en este tipo de programas en vivo a veces uno no puede controlar cómo va a reaccionar la otra persona uno no puede controlar cómo va a reaccionar el participante cómo va a reaccionar el público bien bien difícil pero vos llevas la batuta así es, vamos a ir con un contacto nos indica también ahí nuestro compañero hay un informe de último momento mucha atención de forma